Quiero colocar este video y que ustedes me digan si es reciente o no, porque están criticando al secreto y al sujeto, por supuestamente estar en una especie de boncho, celebración en épocas de toque de queda. ¿Cómo? ¿Secreto? ¿Señores? ¿Me trajen unos cuartos? ¿Me trajen unos cuartos? ¿Me trajen unos cuartos? ¿Eso tiene que ser viejo? Es que está en breve. ¿Tiene que ser tu TVT? Sí, los veo como muy cercanos y en qué lugar, a menos que estén... Eso es como una finca, no sé, qué sé yo. No, yo creo que eso es viejo, more. Eso es viejo, porque están en un... ¿Cierto, mi amor? Hay música y hay sabor, significa que esto es viejo. ¿Eso es viejo? ¿Tú sabes por qué? Porque para nadie es un secreto, que el secreto quedó muy afectado por la muerte de su padre. Para nadie es un secreto, sí. Y ustedes saben que también, secreto de lo que pasó con David Ortiz, que se mandó huyendo, de ese día le corre más que Félix Sánchez. Y en ese lugar público, mi amor, porque le tiene miedo. ¡Uy! Sí, eso es viejo, eso es viejo. Eso no es de ahora, es bien. Vamos a una pausa. En breve el cierre con la hora cero, acá. ¡Cuál es la hora cero!